¡Ah! ¡Solo del agua! Los promotores del agua están visitando muchas casas. Ábrele esa puerta, déjalos entrar, pues tus excusados debes de cambiar. Los excusados de 16 litros desperdician mucha agua. Con los muros de 6 litros ahorraremos agua y problemas en el futuro. Y hay de todos los modelos. No esperes más, no esperes más. Ya pronto el cambio que nos va a beneficiar. Tú puedes hacer un chorro por el agua.